... Habitantes de Valle del Lili realizaron un cacerolazo en protesta por la cantidad de antenas de telecomunicaciones que se han instalado en varios edificios de este sector. Ellos temen que una de estas antenas se desplome, como sucedió en las últimas horas, en el barrio La Fortaleza, al oriente de la ciudad. ¡No más antenas, no 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 más... Con cacerola y cucharón en mano, habitantes del barrio Valle del Lili salieron a la calle a manifestar su descontento por la invasión de antenas de telecomunicaciones que hay en este sector. Temen que se presente una situación como la que ocurrió en el barrio La Fortaleza en las últimas horas, donde esta antena de telecomunicaciones se vino al piso por la intensidad de los vientos. El día de ayer en la ciudad de Cali ya se presentó la caída de unas torres de comunicaciones de estos operadores de telefonía. Y especialmente en mi casa, estamos muy preocupados y nuestros vecinos porque esta antena que actualmente se está levantando no tiene realmente las condiciones necesarias que nos brinden la seguridad para evitar una catástrofe. Denuncian que las antenas son instaladas sin los permisos adecuados en lugares donde hay presencia constante de niños e incluso utilizan paneles para taparlas. Es el caso que en una misma cuadra han instalado dos antenas de telecomunicaciones, que por el principio de precaución necesitamos que tomen todos los reglamentos necesarios para que no afecten a la salud de los habitantes, la tranquilidad y fuera de eso que se ejerza la autoridad correspondiente. Sin permisos construyen un cuarto piso y un quinto piso y una estructura horrible, sin permisos. Ante esta situación desde la alcaldía de Cali manifestaron que el plan maestro de servicios públicos está en proceso de construcción y se debe presentar al consejo el próximo año. En dicho plan se busca regular la instalación de antenas en toda la capital del valle.